... Un poco fastidioso ayudando con mi propia emergencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Se puede absorber? Sí, tenemos aquí a compañeros que ya han previsto al menos durante 12 horas todos los medios del consorcio y el flanco izquierdo está empezando a atacar un mío. Pero vamos, está siendo muy eficaz el trabajo y a lo largo del día de hoy la nube tóxica debería ser estimulada. Trabajo lento, tradicional, pero efectivo. Aunque esto, lo que más me duele de esto es un problema de alcance moral, no voy a adelantar nada, pero vamos, tiene toda la pinta. Bueno, pues eso es lo importante. Lo estuvimos comentando en relación con Sesénia que realmente llama la atención el volumen de... Es que el desastre natural que hemos logrado por lo menos contener es tremendo. Gracias. 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 Gracias.